Buenos días, es todo el Día de Digital, mi nombre es Karen Cano, reportando para ustedes desde el mercado Cuauhtémoc, aquí en las dos centros. Por ser ocasión de Semana Santa, estos días son importantes para la gente que vende una clase de alimentos que se consumen en esta temporada. En este momento nos encontramos con doña Choye, un personaje muy característico cuando hablas de comida, ¿se trata aquí en Ciudad Juárez? Muy buenas tardes. ¿Cómo está ahorita la venta de comida en Juárez? Muy baja, pero esperemos en Dios que ya el jueves, el viernes, más o menos, suba un poquito la venta porque pues ahorita la gente no responde, porque en primer lugar no hay mucho trabajo, no tienen dinero. En segundo lugar por la violencia y nosotros vivimos mucho del turismo, la gente no nos ha respondido porque no vienen, tienen miedo, la violencia, pero la gente que viene también, ya está del sur de todo, pues nomás van directamente al parque. No, 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 no son ni ahorita venta en nada. Oiga, pero me imagino que estos días son un poquito más fuertes, ¿no? A lo que como venta de comida en Juárez, no, o sea, esto es la semana, ¿no? Sí, un poquito mismo. ¿Qué es lo que la gente pide? Ahorita lo más que piden son las trocitas de camarón, el pipiano, el chile colorado, el caldo de pescado y los nopalitos con huevo, como quieran, y este, lentejas, habas, pues es lo más fuerte ahorita. Y más o menos, usted me ha mencionado unos platillos cuartos. Ah, pues los platillos cuartos son el pescado empanizado, rollo de camarón, pescados, este, camarones empanizados, este, camarones al gusto, las mojarras, el mojo de ajo, no recortemos así como lo suelo. ¿Qué es lo más económico? Las hojitas de camarón, el pipiano, el chile colorado, y principalmente lo más rico de conchichol es la capirotada. ¿La capirotada? Económica de 20 pesos, de 30, según lo que quieren la gente. ¿Qué lleva la capirotada? La capirotada, ¿sabes? Lleva nuez, lleva cacahuates, coco, grasea, y lo demás, queso, pasas, y, este, cerezas, delante, y, este. ¿Qué es lo que buscaba antes la gente y que ahora ya no? No, no, la gente es de lo mismo, pero lo único, la diferencia es que ya no viene mucha gente del PAS, ni de fuera del PAS, viene muy poca. Es más, hay una gente que sigue con la tradición, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, señor, y estamos atendidos. Gracias, señor, señor. Bueno, este, pues como podemos ya escuchar, ahorita estamos en la cocina, este, el negocio de Dona Chola. Ella dice que, pues, las ventas no son iguales que otros años, ¿verdad? Pero, pues, estos días son característicos porque es cuando la gente, pues, pide esa clave de comida. Ahorita nos mencionaba que mañana, este, va a ofrecer lo que es el caldo de pescado, los camarones empanizados. Ahorita estamos viendo lo que son las sopitas de camarones empiciadas. Y, pues, toda la gama de productos que ofrecen necesariamente bien el churro. Ya escuchamos, tiene más de 40 años de estar funcionando. Hoy estamos viendo a un joven que está haciendo el comer. ¿Cómo es mi churro? ¿Eso es el calizado? ¿El calizado? ¿El calizado? ¿Más o menos como cuánto tiempo se le tarda en hacer esto? ¿Por 10, 5 minutos? 5 minutos. Bueno, pues, por ser uno de semana santa, la gente como que se abstiene de comer carne. Son las carnes rojas. La gente prefiere lo que es el pescado, el pollo, este, y los productos que ahorita ya mencionábamos con los chones. Por mi parte, esto es todo. Se los invito a cubrir al pendiente de la transmisión diaria. ¡Gracias! ¡Gracias!